Pero muchos que han escuchado, se me pueden dedicar a un padre, a un amigo, a una madre, a cualquier ser querido. Y más, regálenme un grito y un aplauso para todos los seres queridos que tenemos en el cielo. Están con nosotros también. Vamos a dejarnos esta canción que dice Así nomás, si se la saben y han visto otra vez, la gana conmigo en esta noche bien chica. Ay, sé que no estoy en condiciones de exigir y que me doy cosas por corregir. Sé que no he sido la mejor en el sol y no soy el indicado tan feliz sobre esta ocasión. Por favor, Dios mío, hazlo de ser si yo. ¿Estás alimento? Dile, escállame a mí. Mírame unos minutos para recordarles y sin que abrazárselo. Ocupo decirle que haya extrañado a todos los extrañados. Hace falta su risa y hacia sus regaños. Dile, escállame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Oye, que me dijera cómo está querido y todo lo que fue ricosas. Y sentir de nuevo sus hermanos rascosas. Dile, escállame a mi padre, por favor, Dios mío, por regreso tarde. Dile, escállame a mi padre, por favor, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor. Dile, escállame a mi padre, por favor, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor. Dile, escállame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Hoy que me dijera cómo está querido y contarte mil cosas. Y sentir de nuevo sus hermanos rascosas. Dile, escállame a mi padre, por favor, Dios mío, por favor, Dios mío, no regreso. A ver, los tiene que escuchar para grabarlos a todos, ¿eh? Es más, lo voy a grabar con mi simonario porque se ven que echa yo un momento. A ver, parejito. Dice. Pide esta. Linario no. Y se sienta. Oh, como decirle que haya no extrañas salud. Hace falta su risa. Más fuerte, más fuerte. Y mire. Me iría a lo que fuera por oír de nuevo. Porque me dijera cómo estaría y que contarle mil cosas y sentirme nuevo. Me iría. Por favor, Diosito, no regreso tarde. ¡Esse grito, Chimay! ¡Esse grito, Chimay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!